El programa Alas y Raíces lleva aproximadamente 15 años en el estado de Tabasco. Lleva a cabo diversas actividades en diferentes municipios del estado. Uno de los proyectos más exitosos que tenemos justo ahora es la caravana infantil Alas y Raíces. Esta recorre todo el estado. Atendemos anualmente cerca de 3.000 niños y niñas. En la caravana llevamos diferentes actividades como talleres efímeros de pintura, de elaboración de piñatas, títeres, así como un espectáculo de títeres y un espectáculo de cuentacuentos. Otro de los proyectos que llevamos a cabo dentro del programa es los talleres de marimba infantil. Tenemos seis talleres de marimba infantil en los municipios de Cárdenas, de Puntoacán, de Centro, en Acajuca y de Paraíso. Con este proyecto estamos atendiendo 200 niños y niñas de comunidades marginadas, de colonias marginadas del estado. Y otro de los proyectos que llevamos a cabo es el foro de consulta infantil, que es justamente la jornada que estamos teniendo el día de hoy. Este foro consiste en propiciar espacios de participación de niños y niñas y este espacio es un diálogo que se hace con los niños. Estamos tratando de escuchar sus propuestas, de escuchar las opiniones de las actividades que ellos realizan en sus clubes. Los clubes de alas y raíces se encuentran funcionando en los municipios de Cárdenas, Centro, Tenosique y Nacajuca. Con estos clubes atendemos a un total de 120 niños, son los que hoy se encuentran en esta jornada. Están trabajando en mesas de diálogos sobre algunas preguntas como son sus clubes, ¿Cómo son los clubes a los que asisten? ¿Cuáles son las actividades que se realizan en estos clubes? ¿Cuáles serían las actividades que ellos podrían hacer para mejorar las condiciones de sus clubes? ¿Cuáles son las actividades que ellos proponen se realicen dentro de sus clubes? Estos espacios de participación en el que se va a tomar en cuenta la voz de los niños con el objetivo de que nosotros podamos justamente tomar en cuenta sus opiniones para la integración de nuestro programa anual de trabajo y escuchar de la voz de los niños y las niñas qué es lo que ellos están necesitando en sus comunidades, en sus clubes. Esta jornada del foro de consulta infantil va a consistir en mesas de trabajo. Estamos trabajando con alrededor de 18 facilitadores. Son ocho monitores, están ocho personas que van a hacer las relatorías de donde nosotros vamos a apoyarnos para poder tener material y de ahí tomar acciones para nuestro programa anual de trabajo y beneficiar a los niños y tomar en cuenta las propuestas que ellos nos han dado a través de esta jornada. Posteriormente tendremos más adelante el encuentro de clubes que es ya la parte artística en el que los niños van a participar con sus talleres de teatro, de danza, de música. Va a haber una exposición de artes clásicas y de artes visuales. Participan los cuatro clubes de los cuatro municipios y estamos hablando de un programa alrededor de una hora y media en donde los niños podrán danzar, podrán tocar sus instrumentos. Tenemos talleres de música con materiales reciclables. Tenemos talleres de danza, talleres de teatro y un taller de artes visuales en los que van a poder apreciar las fotografías de los niños. El evento está programado para concluir a las 7 de la tarde con la entrega de constancias de todos los participantes.